Ante el pronóstico extendido de lluvias aún para esta semana, la Dirección de Protección Civil en Ramos Arispe enfatizó el llamado a la población para extremar precauciones al conducir y evitar el paso por corrientes de agua a fin de prevenir accidentes. Francisco Javier Sánchez Ramos, titular de dicho departamento, insistió en la importancia de que los automovilistas moderen la velocidad al circular, sobre todo en vialidades primarias, además de que enciendan las luces y utilicen direccionales e intermitentes en forma oportuna. El funcionario municipal resaltó que también debe evitarse el paso por arroyos o cualquier otro canal de agua. De manera coordinada con la Policía Preventiva, elementos de protección civil de Ramos Arispe reforzarán los recorridos en las zonas de riesgo, así como para identificar a personas en situación de calle que puedan ser trasladadas al refugio temporal habilitado en la Estación Municipal de Bomberos, ante las condiciones climatológicas. Informó para Enlace 13, Ariadne Esquivel.